El cine continúa llegando a los barrios de San Javier, donde TV Cable, en colaboración con las juntas de vecinos, lleva la magia del séptimo arte hasta los vecinos de la comuna. Me parece bacán, la verdad, porque estuvo muy entretenido y también una forma de reunir a los vecinos, creo, de alguna forma. Además, la película deja un bonito mensaje, que la familia es lo más importante, muy bonita. Yo digo que la del final, o cuando el gato con bota recuerda su nueva vida, yo creo que esa es la parte más importante. Y así como para los niños y jóvenes, estos encuentros con funciones de cine itinerante resultan un momento entretenido e incluso, con un mensaje positivo de las películas proyectadas, lo mismo ocurre con los adultos que tienen aquí un momento de relajo. Muy bueno, una, porque los niños se entretienen, la gente en las casas están aburridos, están ahí cocinando, y aquí una manera de entretención, y es súper bueno. Y uno que si no puede llevar a los niños a una piscina o algo, está entretenido para sus vacaciones, que ellos están de vacaciones, entonces hay que darle algo. Y esto es un granito de arena que se agradece mucho. Estos encuentros con el cine para los vecinos de los barrios de San Javier se logran gracias a la colaboración de las directivas vecinales, las que con entusiasmo proporcionan los espacios para la proyección. La experiencia fue bonita, buena, los vecinos tuvieron buena acogida, al pesar que no vinieron tanta gente, pero para los niños fue una película divertida. Es muy buena la iniciativa que tienen ustedes como Canal 30, y ojalá esto se hiciera más seguido. Y sin duda, la mayor recompensa es saber que, de alguna manera, se puede contribuir a que los vecinos puedan tener un momento de alegría. Porque en realidad se juntan los vecinos, se juntan las familias a ver una película que mucho en época, por ejemplo, de hoy como estamos en el país, no te alcanzan los recursos para ir a un cine. Y ustedes traen el cine a la población. Entonces eso es lo que más se agradece a ustedes. Cine en tu barrio, un reencuentro esperado por los vecinos y por TV Cable Loncomilla, actividad que nos permite decir alegremente que estamos un poco más cerca de usted. ¡Gracias!